Título de la temporada, para hoy lo voy a decir bien, Majo y Mappi Sánchez Palayeto. Bueno, me imagino que además después de este partidazo que habéis hecho, en el que hoy sí os ha costado pelearle cada punto a Pati y Eli, la alegría tiene que ser inmensa, Mappi. Sí, muy contentas porque hoy ha costado y mucho. Hemos en el segundo set ahí hasta tenido el break en contra, pero bueno, lo hemos sacado adelante y súper contentas. Bueno, números uno, tercer título de la temporada, Majo, sin duda esta temporada parece que empieza bien. Bueno, sí, estamos muy contentas porque hemos empezado muy bien, pero sabemos que cada torneo, en cada partido hay que luchar mucho y sacar cada punto adelante. Y nada, yo quería agradeceros a todo el público que ha venido a ver la final y por animarnos a todas las chicas y el padre femenino. Un fuerte aplauso para las gemelas Sánchez Palayeto y también para Pati Yaguno, Yelia Matriain, que sin duda han ofrecido también un buen espectáculo. Y sin más, nos vamos ya ahora mismo, en breves instantes, va a comenzar la final masculina Adrián Alemández y Paquito Navarro contra los Reyes del Circuito. Los número uno Juan Martín Díaz y Fernando Velasqueguín. Espectáculo garantizado. ¡Gracias!